Es el tiempo, es el ahora y me adorará el rey y su iglesia. Es el tiempo, es el ahora y me adorará el rey. Es el tiempo, es el ahora y me adorará el rey y su iglesia. Es el tiempo, es el ahora y me adorará el rey.